Oye Boricua, ¿cuál es tu caucao? No seas cachoso papá Turbo, la fábrica ¿Cómo se llama esto? You know Dile, Chichato, Turbo Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Mira que yo soy arrebatado Sabes que yo vengo del callao Avance y dime, ¿cuál es tu caucao? Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Sácate y aplica pa' tu lao Mira que te aplico a mi tumbao Avance y dime, ¿cuál es tu caucao? El otro día estaba chillin' yo por pares sonidos Y la mena estaba llena de jevita toda crazy Todas me miraban filoteao' estaba fancy Pero una peruana estaba buena, estaba sexy Yo no puedo mirarte Tengo mi novio celoso Tampoco puedo llamarte Vete que es peligroso Ya yo te dije, no le tengo miedo a tu madre así que sé nada Mami ven conmigo que te llevo a mi follada Vamos a gozarla hasta que sea de madrugada Después me llamará como una gata bien templada Ya te dije, no puedo Tengo mi novio celoso Así quisiera no debo Vete que te rompe tu coso Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Mira que yo soy arrebatao' Sabe que yo vengo del callao' Avance, avance y dime cuál es tu caucao' Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Sácate y apica pa' tu lao' Mira que te apico a mi tumbao' Avance, avance y dime cuál es tu caucao' Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Mira que te aplico a mi tumbao Avance y dime cual es tu crocada El sábado la vi comprando cerca la marqueta Meneando sus figuras me detuvo la carreta Me gusta su mirada, su sonrisa y su teta Se esta cayendo mami tu eres bien coqueta Yo no puedo trampearle Sabes es muy celoso Tu debes quitarte El es mi peligroso Ya te dije mami tu madre si no es de nada Vamos ven conmigo que te llevo otra pollada Chuparemos ron cerveza y tu chicha morada Y después me arruñarás como chibola enga cruzada Ya te dije no puedo Tengo mi novio celoso Así quisiera no debo Vete que te rompe tu coso Oye nene cual es tu caucao Mira que yo soy arrebatado Sabes que yo vengo descallao Avance y dime cual es tu caucao Oye nene cual es tu caucao Sácate y aplica pa' tu lao Mira que te aplico a mi tumbao Avance y dime cual es tu caucao Vamos mis latinos levantando la mano Vamos disfrutando de la música mi hermano Con esta fusión de boricua y peruanos Así sea de la selva de la costa de serrano Esto es pa' mi isla del encanto puerto rico Vamos cantándole a los pobres también los ricos Y a Tony latino que lo bailen conmigo Y que griten todo Este es mi caucao Oye nene cual es tu caucao Oye nene cual es tu caucao Mira que yo soy arrebatado Sabes que yo vengo descallao Avance y dime cual es tu caucao Oye nene cual es tu caucao Sácate y aplica pa' tu lao Mira que te aplico a mi tumbao Avance y dime cual es tu caucao ¿No?